Cada trinchera, cada píxel, la arrugada ¿Quién ganará la batalla? Cremus y Mobile ¡Eh! ¡No me jodas! No me digas eso, no me digas que No me digas que es una beta, no me lo creo Acaba de poner que era solo para el... Muy bien, soy Belén, soy Cremelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Y antes de empezar con este vídeo, menuda decepción La verdad, el tema de la conferencia De Ubisoft, que de hecho tendré hoy también La presentación completa La conferencia completa aquí en Youtube, ¿vale? El directo completo que hicimos en Twitch Han sido unas dos horas y algo, y a ver, una decepción tremenda Pero bueno, antes de hablar de todo eso Vamos primero a la promoción Gracias a Eneva por proteccionar este canal Para proteccionarme durante otro añito más Porque hemos ampliado aquí el contrato Así que, grande Eneva Grande Eneva, grande Pero bueno gente, a lo que iba del 12 al 16 Tendréis los envíos gratis en todo el apartado En físico, ¿vale? Tenéis como ya sabéis En Eneva, tanto juegos de todas las consolas Tenéis también, incluso, pues eso Tenéis en el apartado de PC Podéis comprar PCs, mirad Al completo, PCs por partes En fin, podéis comprar como os de la gana Me he dicho, mirad, tenéis por aquí Equipo Pest Gaming, ¿vale? Pues en este caso del 12 al 16 Tendréis los envíos totalmente gratis ¿Vale? Esto va lento Madre mía, caramelo para el internet Aquí lo tenemos, ¿vale? Todas estas cositas Tenéis tanto juegos, tenéis consolas Tenéis de todo, amigos Tenéis de todo En este caso, incluso todo esto Pero bueno, esto como es algo digital Pues no tiene gasto de envío de por sí ¿Vale? Pero bueno gente Lo he dicho De 12 al 16 Tendréis los envíos totalmente gratuitos Por cierto, voy a aprovechar Ya que tengo La Play 5 ¿Vale? ¿Dónde cojones está aquí lo del Play 5? Que no lo veo Que me apoco contante, hombre Mirad, ahí está Vale, perfecto Le doy aquí a juegos de Play 5 Y lo he dicho Como en este caso del 12 al 16 Los envíos serán gratuitos Pues si veo algún juego así Que me mola y tal Pues me lo pillo La verdad Porque hace tiempo que no me he comprado Ningún juego para Play 5 Aunque los que hay prácticamente Los tengo todos Porque es así Pero bueno gente Un placer en el siguiente videito Ah, perdón, ¿no? Nos vemos ahora Si no he empezado con el vídeo Madre mía Hasta ahora, gente Como iba diciendo La verdad es que ha sido Fue un fracaso Para mi gusto El tema del Ubisoft Sí, del Ubisoft Forward como tal ¿Por qué? Porque, a ver Presentaron cero cosas ¿Vale? Hicieron únicamente Nada por Por meter juegos nuevos Pero bueno Para empezar ¿Cuándo es la fecha oficial? De esta beta cerrada Será el día 12 de septiembre En principio mañana ¿Vale? El lunes ¿Qué pasa? Que la han vuelto a meter otra vez Para América ¡Qué pesados, tío! Segunda beta cerrada Que sacan en este caso Para el mismo sitio Tío, qué locura Estará disponible Como veis en estos países Tanto en USA Brasil Canadá Filipinas México Singapur E India ¿Vale? En este caso Pues eso Pues lo que hay Se podrá jugar Entiendo que con VPN Tal y cual Pero bueno Tío, qué excepción Te lo juro Qué excepción O sea, otra vez Dice para aquí En este caso Rome Dice Los juegos móviles En América Ya se tienen Muchísimo más público Es por eso Ya, pero qué tiene que ver eso Con que te hayan sacado Otra beta cerrada Para el mismo lugar Tío, mete A ver cómo van En otros servidores Porque esto lo hacen Literalmente para que Nosotros probemos Pero obviamente Para que ellos Te estén con nosotros Otra vez vas a testear Con lo mismo El mismo público Que sí Que ya hemos visto Que en USA Va estupendamente Tío, ponlo en Europa Que ya van Dos betas cerradas Que no meten nada Para Europa En plan Chico Me lo meten para India Que sí Que los juegos móviles Que lo que tú quieras Amigo Metelo para Europa Hombre Metelo para Europa Madre mía Eh, joder A ver Hay dos países Como tales Latinoamericanos Que sería Brasil Y México México Bueno Pues es lo que hay La verdad Es lo que hay Bueno Tenemos por aquí A USA A Filipinas Por toda la cara La verdad A Singapur Bueno Pues ahí se lo tenemos Y a India Pues ok ¿No? Pues en fin Que guay Que divertido La verdad Que divertido En este caso Lo que le respondía a Rome Justamente era esto ¿Vale? Como meten las betas Este tipo de cosas También para que se prueben ¿Vale? Y si ya has probado Con un público como tal Como era el de USA En la primera vez Que la primera vez Creo que fue hace Cosa de seis meses ¿Para qué probarlo de nuevo? ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Es lo que toca Hay que tocar llorar Pero bueno Es lo que hay amiguitos Es lo que hay En este caso Solo queda llorar Gente Con lo que iba diciendo al principio El tema de Para mí fue un fracaso El tema de Uso for War Para los amantes De Assassin's Creed Perfecto Fue la presentación perfecta Porque Todo se basó Prácticamente en juegos Para Assassin's Creed Que es un nuevo Assassin's Creed Que es un nuevo Assassin's Creed Para móvil en China Casualmente China Que es la potencia mundial De los jugadores de móvil Literalmente Vaya Y justo Donde estaba orientado Ese Assassin's Creed Justamente chino también Digo Vaya por Dios Luego también tenemos Otros Assassin's Creed como tal Pero bueno En resumen Tampoco sacaron literalmente Nada nuevo en esta conferencia Muy excepcionalmente la verdad Por lo dicho Si te gustaba Assassin's Creed Igual lo flipaste Pero si te daba bastante igual Pues es que no tenía nada nuevo No hablaron de sacar Ningún Splinter Cell No hablaron absolutamente nada Del tema del avatar Que estaban haciendo O sea se supone Tampoco hablaron nada Del Bayon God Annabelle ¿Vale? Bayon God Annabelle Que tampoco han dicho Solamente nada No dijeron nada De X-Defined ¿Vale? Ese juego de Ubisoft Que es como si fuera un Call of Duty Porque también es así De fríritico y tal Tampoco dijeron nada Pese a que lleva Haciendo betas y pruebas Cada... Pues eso Prácticamente todos los meses Todos los meses hacen 12 pruebas De vez en cuando me avisan a mí No entra todavía a ninguna Tío A ninguna La verdad No entra ninguna ¿El por qué? No lo sé La verdad Es como que tío Si es que no dicen nada Tío Esto va a ser un juego Que van a sacar No lo van a sacar nunca Va a ser un fracaso el juego Tío Porque dan cero promoción De ese juego Dan cero tío No dijeron Es que no dijeron nada Tío O sea es que Justo me lo comenté Un poco más arriba En este tweet Justamente esto Aquí Eso Mi avatar Prince of Persia Más de lo mismo Pero esto Of Persia En vez de Prince of Persia Of Persia No videojuegos No sacaron absolutamente Nada nuevo tío Yo esperando Bueno como ya sabéis En este caso El Ubisoft Forward O el Ubisoft Forward Es la conferencia como tal De Ubisoft Lo que antiguamente Era un E3 ¿Vale? Que todas las Marcas y compañías De videojuegos del mundo Se reunían En una misma semana Para hacer todo el tal Eso se canceló O lo quitaron en su momento Por el tema pandemia Y empezaron a hacerlo todo De manera individual ¿Vale? Cada uno hiciera lo suyo En este caso Ay Dios Salto el boss Dios salto el boss La verdad Es que locura No ha mostrado nada No es lo que me ha decepcionado Gente no es coña La verdad En su momento sacaron Como ya sabéis El tema de Extraction ¿Saben? En plan Hablar un poquito De Skull & Bones ¿Vale? Pero bueno Algo También te mostraron Algo que ya se sabía ¿Vale? Pero bueno Ok Bueno Ok Muy decepcionado Pero lo que hay Lo he dicho Que cuando sacaron Extraction En su momento En el E3 Aunque no fue Extraction En ese caso fue En Remus 6 Quarantine Impresionó a locura Yo esperaba algo del estilo ¿Vale? En plan Hostia Que metan un IP nuevo O sea un nuevo videojuego De lo que No sé Algo chulo tío Nada Ni un solo videojuego nuevo Tío Ni uno eh Me metieron Que si el Just Dance Que si no sé qué Digo Madre el señor hermoso Pero bueno Igualmente Gracias a Ubisoft Por haber patrocinado El directo de ayer Bueno patrocinado tampoco Eh Por haber dado Eso Algunas case Para los suscriptores Filtré las case Al principio Todo prácticamente Fue un fallo mío Pero bueno No pasa nada También por haberme dado Los drops ¿Vale? Y bueno Ok Me lo pasé igualmente bien Gente No bien galleros Me lo pasé bien igualmente No fue una conferencia aburrida Eso es cierto Eh Me esperaba mucho más Obviamente Pero bueno Para los fans Como ya he dicho Assassin's Creed Está guay Vale Tampoco podemos quejarnos Porque bueno Bueno Si podemos quejarnos Pero bueno Nada Nada nuevo La verdad Esperaba mucho más El final Pues 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 no hubo nada Realmente Me dijeron encima La fecha de Remusius Mobile Eh Que justamente Si es para mañana Pero Está Es para mañana Y no vas a poder jugar Los caramelo Dios por gracia Me tiene puesto Lo de Remusius Mobile Como creador de contenido En el Discord tal y cual Pero claro Si Como soy de Europa Tiene sed De las reacciones Y me parece normal Pero bueno A joderse Aguantarse Gente Me despido ¿Vale? Ay Dios santo Hermoso Esta semana Si vienen noticias Bueno si vienen noticias Vamos a empezar esta semana A jugar Ranked ya con Pablo ¿Vale? Vamos a ir calentando un poco Vamos a empezar el Rock to Diamond De aquí como mucho A una semana o así ¿Vale? Vamos a empezar el Rock to Diamond Con Pablete Y en fin Ya vamos a llegar a Diamante La verdad Eso no es nada Nuevo como tal Pero bueno Espero que sea mi pilar Para no cansarme Para no cagarme en todo ¿Vale? Porque en este caso Como ya he dicho Llegar a Diamante no es difícil Lo difícil es aguantar A la gente que te toca por el medio Porque es putin útil ¿Vale? Pero bueno Quitándose y tal Nos vemos Amigos Me despido ¿Vale? Lo he dicho Tendréis abajo en la descripción Un enlace de Neva ¿Vale? Para que veas en ese enlace Pues justo los envíos gratis Del 12 al 16 ¿Vale? De esta misma semana Sin nada Gente me despido Adiós Y disfrutan del día Claro que sí Disfrutan del fin de semana Claro que sí amigos Adiós Crux Madre mía Vaya tarde me espera hoy Vaya tarde Colocando cosas en casa Bah Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo